¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo llegaste a España? Un poco cansado, pero bien. Bueno, pues mira, aquí estoy feliz de estar aquí en León. Pero ya claro, estará llegando México un poco. Esto fue mi padre que hace unos pocos días estuvo aquí en México y justamente el día anterior se regresó a España. En donde él vive y así dio por cerrado un viaje que hicimos durante cuatro meses por toda la República Mexicana. ¡Ah! Salió el sol, me está quemando los ojos. Este lugar es perfecto. Sinceramente me sigo sintiendo muy melancólico ya que esos cuatro meses que vivimos juntos fueron muy intensos. Y bueno, las despedidas nunca son fáciles y suelen dejarte un pequeño vacío en el interior como me está causando ahorita mismo a mí. Me siento como si algo estuviera faltando. Como es que si tuviera un vacío emocional, sentimental en mi interior el cual quiero llenar, lo quiero tapar, lo quiero cubrir y para mí una forma muy importante de subirme el ánimo, de llenarme de alegría, de felicidad y sacarme de esta pequeña depresión en la cual me encuentro ahorita mismo es la comida. Toda esa materia compuesta con texturas, sabores, sazones, uff, me llena de felicidad. Si puede llegar a ser un poco peligroso que alguien quiera llenarse ese vacío con comida pero tampoco estoy triste todo el año. Son momentos muy específicos como el que me encuentro ahorita mismo en el cual yo siento querer llenar ese vacío con comida. Y justamente ahorita nos encontramos en la Ciudad de México y qué mejor lugar para llenarse con todos esos antojitos, taquitos que aquí mismo. Qué hermosa es la Ciudad de México. Aquí tenemos el Zócalo, allá el Palacio Presidencial. Y la verdad, cada vez que vengo a la Ciudad de México me impresiona su magnitud. La diversificación de gente, de comida y de cada hora hay algo por hacer. Yo vengo de San Cristóbal, vivo en San Cristóbal. Entonces ahí es un pueblito más chiquito, está más tranquilo. Así que cada vez que vengo aquí, vengo literalmente enloqueciendo. De que hay tanto que hacer. No sé si se recuerdan, pero justamente hace unos dos años y pico estuvimos aquí para recibir el grito y fue una experiencia única. Ya se acabó la fiesta de la independencia. Vean nada más, las calles están vacías. Menuda fiesta. ¡Viva México! Impresionante que tanta gente cabe aquí en esta plaza. Ahorita está como media vacía, ¿no? O sea, más que media vacía. Y el día del grito está así, así de llenísimo. Ya me está llenando de felicidad solo oler esos diferentes sabores. Ahora, hola. ¡Suscríbete al canal! 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 A partir de la pandemia, decidimos bajarlos por la situación que la gente no les alcanzaba. Entonces decidimos bajarlos a 5 por 10. Y pues lo que tú me preguntas, sí están muy baratos. Afortunadamente tenemos los mejores tacos de la zona y pues gracias a Dios vendemos cantidad. Y es por eso que sale, pero así como quisiéramos, al fin pues no, pero ahí vamos. Los que siempre tienen más sabor son los campechanos porque es longaniza con suadero y como que le da el toque, más fuerte. Yo ya los he probado, he venido aquí, de hecho vine con el buen Juanjo Dalmau, hicimos un video. Y no te lo esperas, la verdad Demis están muy ricos. Yo los recomiendo 100% a las personas que vengan y pasen por aquí, échense su orden. Ya vamos a dejar de hablar, ya vamos a pedir, ya quiero saber cómo saben estos tacos. Por lo normal, hay una percepción negativa hacia tacos que sean económicos en general. Yo quiero sacar mi propio juicio, así es que ¿de qué los vamos a pedir? Yo creo que podrían ser campechanos, que es chorizo y suadero y suadero solito. ¿También te lo mezclas? Sí, puede ser mezclado o puede ser el puro suadero. Yo confío ciegamente aquí a Peluche, él ha sido mi guía cada vez que vengo de la Ciudad de México. Me llena el corazón, me llena el alma, sobre todo después de la partida de mi padre de regreso a España. Qué mejor que compartir unos buenos tacos para llenar este vacío emocional. Vámonos a comer. ¿Tú de qué los quieres? Campechanos con Toño, con Tokio. ¿Con qué? Con Tokio, con Toño, con todo. Tres órdenes, ¿no? Tres campechanos. Tres, tres, completitas. El secreto de un buen taco es la buena salsa, esta se ve muy rica. ¿También nada más las salsas que hay aquí? ¿Con cebolla? La cebolla de aquí es mágica, lo va a sonar bien filoso, ¿no? De las más buenas. Aquí es el primero, vamos a esperar a los otros dos y también vamos a prepararlos. Yo ya tengo calor. ¿Ojo? ¿Cuántos te comes de estos? Yo creo que unos 30, con hambre, fácil. Esta se ve la más rica, no sé por qué, por el color. Esta, pues, para probarla, verde, blanco y roja, ya tiene los colores de la bandera mexicana. Nunca puede faltar los limoncitos y el pápalo, es el que les da el sazón, el toque. Un poquito de limones, pero acá mi técnica, la neta es que yo sí le pongo limón antes, para que penetre en la carne. ¿Qué digo? También es cuestión de cada uno, ¿no? Le pones, acá la salsa buena o la que más me gustó es la roja. ¿Y por qué la roja y no la de mí? Pues mira, la vez que yo vine acá, la roja sintió, yo siento que combino mejor, especialmente por el chorizo. El chorizo usualmente se iba a comer más con la salsa roja, entonces dije, la salsa roja creo que aquí... Pero esta es campechana, es chorizo mezclado con... Pero, es chorizo mezclado con suadero, pero creo que el sabor del chorizo refleja un poco mejor la combinación con la salsa roja. De la vista nace el amor, ¿para ti cuál se ve más rica? Siempre voy por lo verde, no sé, porque parece como aguacate y... Sí, claro. Muchas veces lo confundí y luego me picó un chingo. Lo que sí hago es agarrar un poquito de pepino, de rábanos y así. Yo sí los dejo así. Y también para que sepan mejor, la cebollita infaltable. ¡Eh, Hans, espera, ya estás comiendo! Perdón, soy el único comelón, pero no me quedan matando el hambre. Y ahora vamos a cumplir con lo que dice aquí Peluche, que penetre el sabor del limón con el chorizo. Con tanta competencia que ahorita creció en esta misma parada de Metro Tacubaya, lo que al final en México se puede competir con los otros es la salsa, ¿no? Y eso me impresiona, porque yo siempre pensaba que es la carne, el aceite o cómo lo haces, pero al final en México todos como que se enfocan en la salsa. Si la salsa no está buena, no, van a otra taquería. Por lo más cara que sea la carne, van a otra taquería. Así es que la magia está en la salsa. Literal. Sí, puede ser lo mejor carne, bien asadita, pero una salsa fea echa todo a perderse. Ahí va. Está bien rico. La salsa sí pica un chingo, ¿no me dijiste? La roja creo que es la que más pica, de hecho. Sí, ¿no? Yo creo que lo más bravo es esto, ¿no? No, no me dijiste. Es para los machos. Pero está bien rico. Me gusta, me gusta. Y eso que ya llevo comiendo todo el día, pero un taquito siempre cabe. Se puede saborear el chorizo, la carne asada, la cebolla, el limón. Y la verdad, no he comido taquitos tan chiquitos, pero tienen su gracia. Me siento como en un juego de muñecas, ¿no? De que, ah, vamos, voy a... ¿Dónde está mi tacita de té? El taquito. Oh, mmm. Qué rico. Hasta se vea como más agradable para comer. No me siento tan gordo comiendo cinco tacos con una tortilla grande que unas cinco tacos con una tortilla chiquita. Me atrevo a ir por una segunda y una tercera orden, ya que la tortilla está chiquita. Doble tortilla también, ¿eh? No están ahorrando en la tortilla. Carne mezclada. Tenemos verduritas también. Salsitas. Literalmente veo que no están ahorrando. Están ofreciendo los tacos y se enfocan en un mayoría, en vender en gran cantidad. No sé si compartes tú la opinión. O sea, lo que estoy viendo aquí, esto es prácticamente la variación. Exacto. Hay una variación muy específica. No es mucha variación, pero es mucha cantidad. Exacto. Y aquí se están enfocando en la mayoría, o sea, la gente pasa, se echa un taco y continúa. Aquí se puede, mucha gente se va a Santa Fe, se va a Whisky Lucan, baja aquí donde está el paradero, se va a Reforma, o sea, es un punto muy grande para las personas que vienen y van a trabajar a partes de la Ciudad de México. Al escuchar tacos de pesos, tacos de dos pesos, yo me imaginaba que iban a ahorrar en cebolla, en verduras, pero aquí se puede observar que están asando la cebolla, tienen dos salsas, tienen verduras, ponen doble tortilla, o sea, es que no, no se están ahorrando en el taco en sí. Sí, no, bien nos lo decían, o sea, aquí lo que vale la pena es que justo tú te vayas con esta buena impresión y que vas a volver y ahí es donde es la ganancia, porque sabes que vas a volver y vas a volver y vas a volver y te vuelves adicto y cada que pasas diario te echas una orden mínimo. Claro, una orden mínimo y dos, uno o dos mínimos. Oye, 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 oye. ¿Qué tal? Este amor apasionado, que anda todo alborotado, puede volver. La cereza del pastel. Oye, hasta música ponen aquí. Hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver. Si vas a hacer algo bien, hazlo bien hecho, si no, no hagas nada. Esta es la verdadera experiencia de comer afuera del metro tacuaya. Muchas gracias. ¿Quieres tacos? Muchas gracias, aprovecho. No me sé rajar, eh. Está muy bien, hermano. No, señor. Yo no me sé rajar. Así tiene que ser. Hay una canción que dice así, yo no me sé rajar, señores. No me quite mi sombrero. ¿Por qué me lo quitó usted? Chocó, chocó. No se me está en problemas. Usted no se me quede viendo como si de veras fuera artista. Voy a cantar esta canción que dice así. Hoy me reclamaron por venir. ¿Pero a qué sabe la salsa? Con madre. Y la salsa toda madre, ¿verdad? Con madre. Entonces, vámonos con esa que dice. Hoy me reclamaron. ¿Quieren que vuelva por aquí? Hoy jamás nos podrá quitar. Eso. ¡A mí no me ha su... Pero todavía no se acaba todo. No, no se me ha su... ¿Qué quiere que sea? Es otra moneda. El Bravo es otra moneda. ¡Siga grabando! Hoy voy a cambiar la lente para... Porque esta lente no es tan... ¿Pero cuál es lente? Si no trae lentes ahí usted, joven. Voy a poner una más cinematográfica para que le respete la toma. Déjame, voy a acabar el taco y ya quedó el libro para... No, la estrella se me va. Voy a cambiar la lente ya. Literalmente ahorita que se acaba de ir mi padre, yo sinceramente sí siento un vacío. O sea, mi padre estuvo aquí cuatro meses, estábamos compartiendo comidas, estábamos viviendo el día a día. Hasta yo tenía ilusión que se quedara más tiempo en México, pero no fue así. Se fue el día de ayer y sí dejó un vacío. Un vacío en todos nosotros. La comida cuando me siento triste, efectivamente, levanta el ánimo cañón. Me levanté esta mañana con una sensación así de angustia, de soledad, de... Mi familia está en San Cristóbal, yo estoy solo aquí en Ciudad de México. Qué gusto venir aquí a un puesto de tacos y no sentirse solo. Porque vean nada más cuánta gente está aquí echándose un taco. Estamos compartiendo las salsas, la cebolla, hablando con los taqueros, haciendo amistades mientras que estamos comiendo. ¡Suscríbete! llego aquí y ya se me olvidó siento tener amigos siento estar conectados con toda la gente que se está echando aquí un taquito y aparte poder compartirlos con peluche con Hans y toda la gente que está comiendo aquí me quita toda esa sensación de vacío es muy llenador tal vez sea peligroso porque es también muy engordador pero yo estoy feliz yo al día de hoy en la mañana amanecí angustiado y ahorita estoy cerrando el día con mucha alegría, me siento acompañado me siento lleno y estoy listo para abrir otro capítulo aquí en México ¿sabes qué es lo mejor? que esto pasa mucho con este tipo de comida que justo yo ya había comido antes cuando iba en la prepa cuando iba en la secundaria que justo me trae buenos recuerdos creo que todavía llena más cuando es como un sentido de añoranza porque te llena el corazón muchísimo como buen mexicano toda la vida los tacos es parte de tu vida representativa y todo y sobre todo lo extrañas más cuando andas en otro país lo más nostálgico es decir, la emoción de otra vez que te pique de que se te inflame la panza de que te eches la coca y cosas que ya no existen estoy enamorado con la comida la comida mexicana y cada que muerdo y pruebo tacos y gorditas y todo lo que se me viene a la cabeza es una experiencia como bien lo dices así sentimental básicamente eso es lo que siento por los tacos y creo que es algo que no se repite de ninguna otra forma ni con pareja, ni con amigos, ni con familia es una experiencia muy 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 diferente esto y comer y así comer y está con la gente acá y así y todo eso está con madre hay momentos en donde justo estoy como bajoneado que a lo mejor no tengo mucha idea de qué poder hacer para poder sentirme mejor y creo que lo que me ha ayudado es prepararme algo ver, tomarle fotos y sentirme orgulloso de lo que preparé y efectivamente o sea, morderle, comer tal vez no es instantáneo pero cuando acabas de comer y te sientas en el sillón y estás pensando qué rico me preparé yo adelante qué rico me lo preparé creo que es cuando me eleva el ánimo hemos visto que no ahorró en la calidad sí, las tortillas están un poco pequeñas pero qué quieres o sea, la tortilla lo veo hasta tipo gourmet así chiquitines esos tacos desde la primera vez que los probé me han parecido muy buenos o sea, sorprendentemente buenos porque luego hay esta percepción de que la comida de ese precio no va a ser buena pero creo que tenemos que quitarnos estos estigmas y estos tacos son definitivamente la prueba muy buenos, baratos aparte de los acompañamientos te dan pepino, te dan rábano las salsas son buenas pican bastante y lo mejor de todo es que la gente es súper amable creo que eso también es un plus muy grande por el precio y todo pues con madre cuando no traes mucho efectivo o algo te cae súper bien generalmente siempre como que lo barato los estigmas como que está feo o es la peor calidad o sea, o es pura grasa en vez de carne pero bueno, en este caso al menos en esta taquería es algo diferente o sea, es tan bueno es tan ricos esos son 15 es un taco de 2 pesos tampoco quieres así manjar pero para el precio y para lo que ofrece 2 pesos cumple más su función de más allá de 2 pesos en estos tiempos en los que nos encontramos la gente se las está ingeniando mucho y también la señora de esta taquería que ha optado por enfocarse en el mayoreo reducirle el precio y así poder salir adelante mientras tú me quieras yo estaré presente cerca de tu casa para platicar aquí no se ringata aquí no se ringata ¡hah! ¡hah!